Música Viuda a los veinte años y con tres hijos luchó por ellos Trabajó de mucama mientras sus niños fueron creciendo Con mucho sacrificio les dio un estudio, les dio consejos Para que fueran hombres, fue madre y padre, no tuvo sexo Uno fue abogado, otro ingeniero y el más pequeño Lo diplomó en la calle y fue poeta, loco y bohemio El abogado un día viajó muy lejos y el ingeniero Hace ya muchos años que nadie sabe su paradero El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día que todo un pueblo cantó sus versos Y aquella que mucama, viuda a los veinte, la madre de ellos Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño Al tiempo aparecieron los dos hermanos del más pequeño El abogado solo, porque en un juicio perdió sus sueños El ingeniero triste, vio sus castillos caerse al suelo Y encontraron al loco, al discutido, al más pequeño Con un verso en la mano y que decía Gracias al cielo, que tengo a mis hermanos Aunque mi madre murió hace tiempo El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día que todo un pueblo cantó sus versos El poeta, el loco El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero El poeta, el más bohemio y aventurero El poeta, el más bohemio y aventurero El poeta, el más bohemio y aventurero